Hola, ¿cómo están? Yo sé que tardé demasiado en subir un nuevo video, pero bueno, aquí está Línea 4. Vamos a hablar de este proyecto y vamos al grano. Ok, unas semanas antes de que la Línea 3 abriera sus puertas al público, estamos hablando de agosto de 2020 más o menos, se mostró este video en donde se explicaba un proyecto el cual llegaría al sur de la ciudad, que sería la famosa Línea 4. Esta línea comenzaría desde las Juntas, es decir, desde la Avenida Gobernador Curiel, en su cruce con las vías del ferrocarril, hasta el centro de Tlajomulco. Y las estaciones serían las siguientes. Las Juntas, Periférico Sur, que no me gustó para nada ese nombre porque ya existe una estación llamada así en la Línea 1 y el Macroperiférico. Después la Estación Adolfón, que también ya existe justo por ahí la estación del Macroperiférico Adolfón. Después Concepción del Valle, que tampoco me gustó para nada ese nombre. Todo el mundo conoce esa zona por Hacienda Santa Fe. San Sebastián, La Fortuna, que La Fortuna creo que es el nombre que más me gustó. Centro Universitario, también otro nombre fatal. Hay tantos centros universitarios en la ciudad. Al del Cox le pusieron en el Macrocalzada la estación Ciencias de la Salud, no Centro Universitario. Mismo caso con Cusey, le pusieron tal cual Cusey, no Centro Universitario. Aquí le hubieran puesto Cutlajo, por lo menos. Y al final trajo Mulco Centro. Este es el diseño de las estaciones, al menos en la edad temprana que tuvo. Las estaciones no se ven mal, de hecho tienen un diseño demasiado similar a las del Macroperiférico. De hecho, si se alcanzan a fijar, en la parte del ingreso hay como una especie de ventanales a los costados y después está totalmente abierto. Hay quienes dicen que eso sí va a estar cerrado, que eso se le conoce como puertas de seguridad. Al final no es nada oficial en realidad. Hasta que no se concluya no lo sabremos. Y también se muestra el diseño de los puentes, que son unos armatos gigantescos. Pero esos puentes sí son totalmente como escaleras. Va a tener el mismo estilo que los puentes del Macroperiférico, pero no van a ser iguales. Estos no van a tener rampa, al menos en esta etapa. Y después, el cruce de las juntas. ¡Ese sí es un verdadero Chilaquil! Esta estación ya ha tenido demasiados cambios y ni siquiera la han empezado. A ver, ¿por dónde comenzar? Aquí tenemos el diseño de la estación, de cómo se vería. Si se fijan, ahí está la estación de la línea 4. También se encuentra aquí un corte o sección, como le quieran llamar, en donde se muestra, viendo del norte al sur. Tenemos de derecha a izquierda lo que son los carriles, de la continuación de Gobernador Curiel. Después las vías de Cemex, porque justo por ahí se encuentra la planta cementera de Cemex. Justo luego, luego ahí están las vías que terminan en esa planta. Después será la estación de la línea 4, en donde los trenes llegan en ambos lados. Dos andenes, lo normal. Y después las vías de Ferromex. Si se fijan, en el diseño de la estación se muestra en la parte de abajo de la imagen, como una especie de carriles y una pequeña glorieta. Ahí es donde se tenía contemplado que el macro calzada llegara y bajara la gente para que ésta cruzara y llegara hacia la línea 4. Hubo muchas propuestas. Se estuvo hablando de que se construyera una especie de túnel debajo de toda la cementera y que luego ampliara el macro calzada hacia el periférico sur. Hubo un rollo enorme respecto a este transbordo, pero bueno, al final ya quedó. Bueno, no, no quedó. Y cuando pasó todo este despapalle, yo llegué a planear en su momento lo que sería como una especie de loop para el macro calzada. Les voy a explicar cómo está la idea. Una vez que el macro calzada llegara a la terminal de Praia Angélico, de ahí seguiría por gobernador Curiel, pero en sentido contrario. Como si se estuviera retornando básicamente. De ahí pasaría a un lado de la estación de las juntas de la línea 4, donde harían un transbordo y luego continuaría su trayecto para conectar con Artes Plásticas, Clemente Orozco y de ahí hasta el Mirador. Pero algo que no me había dado cuenta y los demás me informaron es que, pues sí es cierto, las puertas de los autobuses están del lado izquierdo. Es decir, que si llegara de esta forma la estación de las juntas no podría bajar ni subir gente porque estaría del lado derecho. Entonces tendría que ser en el otro sentido, es decir, que de Artes Plásticas llegara a las juntas y de ahí se retornara para luego pasar por Praia Angélico y Escultura sería la nueva terminal. Pero algo demasiado curioso que pasó es que con la modernización del macro calzada que está sucediendo en este momento, ya pusieron la nueva iconografía y se alcanza a ver perfectamente que las juntas sí va a ser la terminal definitiva. Va a estar justo después de Praia Angélico. Todo está en orden. Artes Plásticas, Esculturas, Praia Angélico y las juntas. Y no sé bien cómo le van a hacer para hacer algo así. Porque sería como el plan que yo ideé, pero en el otro sentido y no se puede. Después de esto, ahora vamos con el plano de Periférico Sur en donde se muestra... Ok, el norte soy yo, ¿saben? O sea, la estación de Periférico Sur se encuentra al sur del Periférico Sur. Y si alcanzan a ver como una especie de pasarelas, algo parecido como lo de Plaza Patria. Van a ver tres pasarelas y justo en el centro va a estar la nueva estación del macro periférico, la cual no estaba contemplada y apenas es que la van a hacer. Y esto la verdad es que me gustó demasiado porque de los dos extremos de la estación del macro periférico van a ver pasarelas para conectar con la línea 4. Y esto es bastante eficiente porque así, dependiendo en el sentido en el que vaya la gente, se puede colocar letreros para decir... Ah, ok, si vas a tal dirección, toma este viaducto, no el de acá. Y lo mismo para el otro sentido y así la gente se puede distribuir perfectamente para que no se concentre todo en el mismo puente. Tenemos el diseño de la estación de Hacienda Santa Fe, que así prefiero llamarlo de momento. Pero no me gustó la urbanización porque también van a interferir en la urbanización del alrededor. Y si se fijan aquí, todas esas como esquinitas las van a urbanizar, se supone. Pero si es que yo lo vi son puros puntos ciegos, son puras zonas que van a terminar siendo cuevas de lobo, ¿saben? Va a volver esa zona totalmente insegura para cada vez que alguien quiera abordar la estación. Luego está la estación de San Sebastián, que aquí también va a ser un relajo porque si se fijan va a haber una especie de glorieta. Pero esta glorieta va a estar elevada. Y en la parte de abajo, en las tres vialidades que se cruzan ahí, van a haber retornos. O sea que en el nivel de superficie no va a haber ninguna conexión. Toda la conexión va a estar arriba, en esa glorieta elevada, que la verdad me parece demasiado peligroso. No sé si vaya a ser semaforizada o no. No sé si decir que me gustaría que lo estuviera o no. Luego tenemos el diseño de la estación de La Fortuna, que no está mal. Pero esas paradas de autobús me hubiera encantado que estuvieran en el centro. O sea, tienes el ingreso de un fraccionamiento de un lado y el ingreso de otro gran fraccionamiento del otro. Pero perfectamente se pudieron haber hecho cruces seguros, semaforizados, para que puedan transbordar perfectamente entre la línea 4 y los autobuses. Pero los alejaron hasta allá. Luego tenemos la del Cutlajo. No hay mucho que decir, de hecho. Tenemos la del Tlajo-Mulco Centro, que ahí también va a ser un despapalle. Porque en ambos extremos se encuentran dos vialidades importantes. Y van a ser viaductos y puentes y no sé qué tanta cosa. Y al final de esta presentación inicial se encontraba un render. Bueno, en realidad son tres renders. Este es solo uno de ellos, en donde se muestra la estación y el armatose de las escaleras. Y aquí hay algo demasiado importante. Aquí se muestra la vegetación ya crecida. Se muestra, bueno, en esta imagen no se muestra, pero en las otras dos se muestra incluso escombros. Y aquí es donde surge este gran tema. Se supone que Ferromex le cedió al gobierno el derecho de vía. Es decir, de donde están las vías de Ferromex, que están justo en el centro del camellón. El área que se cedió es de un lado para ahí construir dos vías, que van a ser las vías de la línea 4. Si lo visualizan desde el norte, las vías de la línea 4 se construirían en el lado poniente. Es decir, hacia donde estoy yo, pues. Dudo demasiado que esas vías de Ferromex las vayan a intervenir, que vaya a estar en medio de la línea 4, como se muestra. Porque en algunos renders se muestra que va a estar en medio. Y de verdad no creo que sea así, porque entonces detendría las operaciones de Ferromex. Luego el gobierno publicó videos e imágenes de las estaciones y aquí es donde volvieron a cambiar muchas cosas. Para empezar, las juntas. Tenemos ahí, como ya lo habíamos visto, las vías de Ferromex, la estación de la línea 4, el ferrocarril de Cemex. Y luego la estación del Macro Calzada, que al final sí la van a hacer coincidir ahí. Pero si se fijan, aquí vemos en el corte y vemos dos detalles muy importantes. Para empezar, la línea 4 va a tener un solo andén. O sea, solamente van a llegar los trenes de un solo lado de la estación. Esto tiene demasiada lógica y de hecho es mucho más fácil y económico. Porque como es la terminal provisional, espero yo. Ambas vías se unen a llegar a esta estación. Y así suben y bajan a la gente en el mismo andén. Que es algo que no me gusta. A mí me hubiera gustado más que el tren pasar justo por en medio de la estación. Y así hacer con una especie de solución Barcelona, pero me imagino que no se hizo eso. O por falta de espacio o porque se planea ampliar. Que de verdad, espero sea así, por favor. Y el segundo detalle es que vemos que la estación del Macro Calzada, ahí va a estar. Ahí se ve la unidad dirigiéndose hacia el sur. Que fue justo como lo que les estaba diciendo. Que no puede ir en dirección al norte en esa parte. Tiene que ir al sur porque las puertas están en el lado izquierdo. Entonces no se explica, no se entiende hasta la fecha. Es todo un misterio cómo le van a hacer para ese transbordo. Si de verdad las juntas van a ser la terminal. Es que tiene que ser la terminal. Es que no entiendo. Otra cosa que ver es que aquí el acceso para transbordar entre la línea 4 y el Macro Calzada va a ser subterráneo. Y algo que me gustó es que va a cambiar dependiendo del extremo al que vayas. Es decir, si tú vas al extremo sur de las estaciones vas a acceder al subterráneo en rampa. Y si vas por el extremo norte va a ser por medio de escaleras y elevadores. Que eso de verdad me gustó bastante. Luego tenemos otro render sobre el nodo vial de Adolf Korn. Que el puente ya se terminó por cierto. Tenemos otro render ya que es donde vuelven a cambiar las cosas. En donde se muestra la estación de la línea 4. Las vías de Ferromex. Se muestra los cruces de Zebra. Cómo la gente puede caminar sin ningún problema a nivel de superficie. Y la cuestión es que pues recuerdan los armatostes que habíamos visto. Entonces aquí para empezar ya hay una gran incongruencia. Y luego las cucheras. Se mostró este plano en donde se muestra cómo el área de mantenimiento. Y las cucheras entrarían por un lado de los talleres para terminar en el otro. Pero casi a la par se mostró también estos renders en donde se muestran ambas secciones. Pero entrelazadas, ¿saben? A juzgar por la construcción de los talleres si va a ser como esta opción. Y luego se mostró otra imagen en donde se muestra como una especie de puente. Pero con rampas. O sea, de un lado del puente van a haber escaleras normales. Y del otro lado van a haber rampas. Aquí ya hay otra incoherencia con el proyecto. Se supone, al menos lo que dicen, es que hay tanta incongruencia con esto de los puentes. Si van a haber o no. Porque al no ser una licitación pública. Porque no sé si ustedes lo sepan. Pero en realidad, este proyecto de la línea 4 en gran parte va a ser por una especie de contrato. De una asociación entre la CRRC, que es la que está fabricando de hecho los trenes. Y Citeur. Entonces, por esto, es que no existen licitaciones por parte del gobierno para las estaciones. Así que esto de las rampas, de las escaleras, de los accesos, es un total misterio hasta la fecha. Luego salió el documento donde especifica sobre los pasos a desnivel. Resulta que Ferromex al final confirmó que iba a aportar. A mí me sorprendió. Ah, bueno, todo le sorprendió. Yo todavía no me lo creo. Y seguiré sin creerlo, no les diré. Se muestra cómo se van a hacer túneles viales, nodos viales y demás en diferentes cruceros. Y en uno de esos vemos el plano de las juntas con un túnel en el cual no estaba contemplado. Y se puede ver en los rentas anteriores. Por lo que vemos, justo en Gobernador Curiel, cuando se va acercando a las vías, va a haber un túnel que haga cruzar a los vehículos al otro lado. La verdad es que es bastante conveniente porque de verdad hay demasiados autos que cruzan las vías en ese punto. Casi nadie se sigue. Y otro detalle es el Periférico Sur que va a tener un enorme cambio otra vez. Al principio no me lo creía, pero ya después de ver todo lo de los costos, la información, la documentación, todo, al final sí se va a hacer. Resulta que en el puente del Periférico, en su cruce de las vías del ferrocarril, no existe un espacio para construir la nueva estación en Macro Periférico. Entonces, para que haya espacio suficiente y que no se hagan cuellos de botella por este puente, van a construir otros dos puentes en las áreas de las laterales. O sea que las laterales también van a ser elevadas. Y lo más curioso es que también van a contar con ciclovía estos puentes. Y derivado a esto, también parece que hubo un gran cambio en cuanto a las pasarelas. Se modificó por completo. O sea, vean las pasarelas. Aquí se muestra la imagen. Como pueden ver, ya no existen dos pasarelas que conecten a la estación en Macro Periférico, sino una que salga del Macro Periférico y de ahí se conecten los extremos, tanto para el sur como para el norte del periférico. De verdad, yo no quiero ver cuándo esto se concluya y se vea colapsadísimo estos puentes que conecten la línea 4 con el Macro Periférico. Es que, o sea, de por si ustedes vean, el pasillo es bastante angosto. No me gustó, no me gustó y no me gustó. Lo que sí me gustó es que reciente, bueno, no recientemente, hace un tiempo ya se había publicado que posiblemente se construyó una nueva estación, la estación 1.5. Y al final parece que sí se va a hacer realidad. Bueno, al menos esto sí es información oficial, esperemos que no cambien después. Se va a llamar la estación La Micaelita, que de verdad ese nombre está fatal. Esta estación va a estar justo entre la estación de las Juntas y Periférico Sur. Va a ser la segunda estación. Y va a estar justo a un lado de El Verguel. El Verguel, o sea, todo el mundo lo ubica, El Verguel. Hasta en Google Maps aparece perfectamente así en grande El Verguel. Y La Micaelita por allá ha perdido. La verdad es que da demasiado gusto que vaya a haber una estación justo ahí. Porque, o sea, ustedes vean la imagen en Google Maps, se ve que hay demasiada gente que vive ahí. E igual para los que dicen que no vive mucha gente, porque de hecho este proyecto tuvo demasiados conflictos en cuanto a eso, porque hay mucha gente que dice que la línea 4 se van a construir entre puras milpas terrenos, que no sé qué, que no vive nadie por ahí. Yo tengo demasiados amigos que viven hasta allá y que hacen demasiadas horas para poder llegar al interior de la periferia. Que de hecho se tienen que levantar demasiado temprano para agarrar el primer camión. Y aún así, este primer camión no siempre alcanza a llegar a la hora que ellos necesitan. Ya una vez que están dentro de la periferia y que no tienen otra opción más que agarrar el auto desde muy, muy temprano para poder llegar a su destino a tiempo. Entonces, para aclarar esta duda de la población, que, o sea, yo sé que vive gente, pero de todos modos quise hacer este conteo en NIMBY Rails. NIMBY Rails es una especie de juego, bueno, no, es un simulador, en donde se pueden crear líneas de transporte público masivo en el mundo. Y este simulador toma datos del Inegi, me imagino, no sé todavía bien de qué censo, pero los toma. Sabe muy bien la cantidad de población fija que existe en estas áreas. Entonces, yo lo que hice fue trazar el proyecto de la línea 4 con sus estaciones. Y aquí nos muestra perfectamente que el Verguel tiene más de 29.900. Ah, pues 30.000 personas. En periférico La Llave, ese nombre me gustó más. Viven solamente 2.000, pero hay que considerar que también existe una enorme cantidad de gente, población flotante que va a transbordar. Luego Villa Fontana, ese nombre está mucho mejor que un Adolf Horn 2.0. Viven 21.000. Luego tenemos Villas de la Hacienda. Ah, porque ya le cambiaron el nombre. Antes estaba como Concepción del Valle. Ahora Villa es de la Hacienda, no es Hacienda de Santa Fe, pero bueno, me contento solo por Hacienda. Viven 63.000, es demasiada la cantidad de gente. Después San Sebastián 20.000, La Fortuna 25.000, Cutlaco 6.000, bueno 7.000 casi. Y Tlacomulco Centro 21.000. En total son 232.000 personas. Aclaro que estos números son de la población fija, la población que vive en la zona que abarca estos círculos. Yo puse estos círculos muy amplios porque estoy seguro que como no hay muchas opciones de transporte público a la redonda, porque o sea, si se fijan, todo se conecta por una sola vialidad para empezar. Y yo sé que debe de ser un relajo tener que moverse por camión o por automóvil porque de ahí también se hacen muchos atascos viales. Entonces estoy bastante seguro que muchísima gente que vive aquí va a terminar tomando la línea 4. También hubo un enorme dilema en cuanto al diseño de los trenes. El gobierno publicó tres imágenes de los posibles diseños de los trenes. Y el que más fue votado, e incluso yo también voté por este, fue el diseño C, que es este de aquí. Y el gobierno pareció que sí lo había contemplado e incluso lo metió en las imágenes posteriores a esto. Y después resultó que escogieron otro diseño. No sé si el A o es el B, pero de todos modos está horrible. Pero bueno, ahora sí que no nos queda de otra más que aceptar. Aquí se muestra cómo los trenes se están construyendo en la planta de China, la CRRC. Y algo a destacar es que las puertas de estos trenes van a abrirse por dentro de los muros de los vagones, no como en la línea 3 que se abren por fuera, o como el TEC90. Y debido a este sistema de puertas es que las ventanas tienen que ser más pequeñas para que las puertas puedan abrir muy bien. Hubo mucha gente que también estuvo reclamando sobre el tamaño de ventanas, pero la verdad es que yo, considerando que la línea 4 va a estar en todo momento a nivel de superficie, bajo el sol y no va a pasar por ninguna sombra, creo que este tamaño pequeño de ventanas es ideal para que así no se caliente demasiado por dentro. Ah, que ese es otro detalle. Cuando se supo que las ventanas iban a ser abatibles, también hubo una enorme quejadera. En otras palabras, estas ventanas se van a poder abrir y cerrar como en cualquier camión. Y la gente se está quejando porque estos trenes van a incluir aire acondicionado. Entonces, pues la verdad sí es cierto, no había necesidad de tener ventanas abatibles. Porque si en un momento las abren y luego se atoran y ya no se pueden cerrar, todo el aire acondicionado se va a escapar. Aparte de eso va a estar horrible para la capa de ozono. Y todo el calor de afuera se va a meter. Hasta ahora la estación más avanzada es la de Adolf Horn, así va el avance. Y se supone que esta línea va a concluirse para julio o agosto, me parece, del próximo año, en 2024. Que la verdad yo no creo que alcance a concluirse para entonces. Yo siento que va a concluirse como para septiembre, octubre, diciembre máximo. Y bueno, eso fue todo sobre el proyecto de la línea 4. Ya estoy recopilando más información para videos de proyectos de la modernización del macro calzada, la ampliación del macro periférico, la ampliación de la línea 1. Son demasiados proyectos de transporte, la verdad. Y nos vemos hasta que la línea 4 se concluya, nada no es cierto.